buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a empezar vamos a iniciar con este tutorial ahora hablaremos en esta serie de tutoriales que hablamos del procesador hablamos de la tarjeta madre hablamos de la ram hablamos de las tarjetas de vídeo de vídeo y hoy nos compete hablar de los discos de almacenamiento pues créense vamos a hablar sobre estos discos cuál es mejor el disco de estado sólido el disco duro común y corriente que conocemos todos o la nueva unidad que ya apareció en el mercado queda que es la m.2 pero aquí vamos a iniciar pues bien vamos a hablar sobre los discos duros ya este que hemos venido trabajando y bueno pues la unidad de almacenamiento cuál es la unidad de almacenamiento pues aquella unidad en la cual vas a guardar todos tus archivos instalar windows instalar programas instalar juegos canciones documentos y bueno pues es como que la parte medular de nuestras computadoras la dejamos hasta el final porque aquí dependerá de cada quien su presupuesto que es lo que mejor le convenga que haremos que construiremos la mejor lo creemos nosotros que será la mejor forma de trabajo para una computadora en la cual tendrás menos riesgos menos problemas menos pérdidas y menos batallar cuando tengas que formatear o tengas que instalar windows de nuevo por algún virus porque se dañó por alguna descarga etcétera muchas cosas que nos pueden pasar nuestra computadora y tendremos pues será la mejor configuración pero vamos a hablar de las unidades de los discos duros estas son una competencia en actualidad entre los discos de estado sólido con los discos de duros mecánicos que ya conocemos bueno vamos a hablar cuál es la competencia de estos dos que para mi parecer la verdad es que sinceramente no hay competencia yo creo que la verdad las dos tienen una parte fundamental en nuestra computadora si es que queremos tener una computadora que nos dure varios tiempos varios momentos y que no tengamos problemas a largo ni a largo ni a mediano ni a corto plazo entonces vamos a hablar sobre los discos en este caso mecánicos y los discos de estado sólido bueno hablando de materia vamos a empezar con los discos duros los que ya conocemos actualmente y por dentro se ven así de esa manera es tal cual una aguja en la cual se va escribiendo se va rellenando todos los archivos todo lo que vamos guardando el problema de estos discos mecánicos como ya son obsoletos bueno no voy a decir obsoletos pero ya son de generaciones atrás pues causan problemas en una descarga porque están trabajando constantemente este disquito que vemos en el metálico va girando no para de girar toda su vida está girando y vas en la agujita va escribiendo en él en ese metal lo que llega a causar este cuando hay un apagón cuando hay un este una falla eléctrica si te va la luz etcétera esta agujita tiene a pararse en corto a brincotear y eso tiende a rayarte el disco duro lo que provocaba en las computadoras de antes de que se te descompusiera y que ya no leyera como debería de ser y lo que más nos surge leer en estos discos duros que es lo que comúnmente hacemos todos es instalar windows y una vez que se dañó el disco duro pues es imposible leer windows y se acabó hay que formatear y cambiar el disco duro antes nos pasaba eso es el pequeño gran problema que tienen estos discos duros y que también su velocidad de lectura para tanto guardar documentos como para transferirlos a otros discos es lento por lo que te acabo de mencionar que son ya de una generación antigua entonces no son muy rápidos como los que son actualmente ya los de estado sólido o los m.2 entonces así trabajan estos discos duros y bueno pues cuáles son las marcas que manejan estos discos duros la más común sea gate western digital está también samsung este hct que también es para tener perteneciente a western digital crucial corsar que también se ha metido en esta hay otras más está toshiba está este bien guay hay muchas marcas en el mercado en base a esto de los de los discos duros aquí te presentamos las que nosotros tenemos las más comunes que serían sea gate por un lado y por el otro lado western digital que son las que más están dando competencia en el mercado por eso les mezcla toshiba de repente otras más pero estas para mí para mí si me preguntas a mí son como que las más confiables en discos duros pero bueno ya lo veremos más adelante y pues tú ya elegirás yo recomiendo que compres un disco duro de este de este en este rubro que sea de un tera o dos teras no te resugiero que compres más de dos teras porque no lo vas a llenar y segundo porque siento que si lo llegue por experiencia si lo llegas mucho cuando hagas un respaldo se te llega a dañar por dañar por alguna situación vas a tener graves problemas serios problemas en respaldar todos tus archivos entonces pues yo creo que el gasto es innecesario yo creo que con un teras más que suficiente todos ya cuando se pone exagerado de los de los que juegan mucho mete muchas cosas en tu disco duro pero realmente con un tera es más que suficiente y pues bueno por otro lado tenemos las marcas que te mencionaba por ejemplo aquí tenemos sea gay con su disco de 8 teras pero pues es un disco duro básico este disco duro la verdad es que yo no le veo mucha utilidad compras un disco duro tenemos en la parte superior el western digital que es el púrpura o el púrpura que sirve por ejemplo ese disco duro sirve para cámaras de vídeo este sistema de seguridad es un buen disco para grabar ese tipo de situaciones de mi lado izquierdo está el western digital azul o el blue que es para el genérico que utilizaríamos a lo mejor para instalar windows y cosas así para un disco muy muy básico y para los gamers está el black que es un disco que ocurre a revoluciones un poquito más rápidas no es la gran cosa la verdad a diferencia de estos tres que están aquí en pantalla pero corre un poquito más rápido tus juegos los tiempos de carga serían un poquito más rápido con este black pero para eso tenemos la solución en cuanto a los juegos de carga tenemos de antemano los discos de estado sólido que estos discos que tienen cómo funciona un disco de estado sólido y porque están evolucionando rápidamente pues bueno a diferencia de los de mecánicos estos discos duros pues trabajan en por módulos como memoria ram pero ésta ya están que está este guardado se queda en estos cuadritos si te das cuenta está hay varias partes de guardado en estos discos duros y pues no necesidad de estar este una hojita que llega a dañar en un apagón estos discos duros son un poquito más resistentes son un poquito más fiables en cuanto a que se llega a dañar en este en este caso el disco que es donde se guardaba anteriormente no bueno con los discos mecánicos pero también no por ser eléctrico por ser este vaya porque maneja electricidad pues no tiende a salvarse de algún apagón a un algún corto que llegue a dañar algunos de los circuitos si es un poquito más seguro si es un poquito mucho más rápido de lectura estos de estado sólido que los mecánicos pero no te llegas a confiar o fiar en particular pues si ves un disco duro como el que tengo aquí arriba que son los más sencillos este si llegan a fallar si tenemos también la experiencia de que los más sencillos llegan a fallar entonces tiene sus ventajas muy buenas y sus desventajas por ejemplo el precio estos discos duros son exageradamente caros a comparación de uno mecánico uno mecánico te costará alrededor de unos 800 mil pesos de un tera y esto es del mismo precio lo vas a conseguir pero de 128 llegas o sea un espacio muy mínimo muy reducido porque están siendo muy caros estos discos que si te van a dar un poquito más posiblemente sí pero este el precio por el almacenamiento que es a lo mejor lo que uno ve como comprador pues como que es muy desequilibrado en la balanza como fue enfrente de un disco de estado este mecánico no entonces estos discos de estado sólido pues si son caritos la verdad es que si son bastante caritos son sus desventajas y pues bueno tenemos aquí algunos modelitos está el básico que está aquí en la parte superior luego tenemos una marca de kingston que es el ssd now el 180 voy a decir que es genérico tuvo algún problema con uno de este modelo como que ya se le dañaron algunos sectores por ahí y el que te recomiendo que funciona perfecto sin falla alguna es el kingston el now v búscalo así está de mi lado izquierdo es un gran disco la verdad es que funciona muy bien de los más económicos de la marca kingston están también los super fuel y muchos más pero créeme que este disco duro te va a funcionar muy bien ahora cuál es mi recomendación para que te armes tu computadora si tienes el presupuesto cómprate uno de estos discos duros cómprate este de 120 gigas 240 gigas máximo 256 como que tenemos aquí arriba llegas y en este instala su sistema operativo nada más más vas a instalar windows y toda tu paquetería tus programas no se vegas este photoshop word todo sólo instalas en este disco duro te van a caber perfectos sin problema alguno pero 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 jamás 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 guardes tus archivos guardes este canciones guardes películas guardes podrían ser juegos aunque no te van a alcanzar el espacio porque porque este disco duro te va a servir para que arranque rápidamente tu sistema operativo para que arranque windows para que arranquen tus juegos para que arranquen esté basado únicamente y exclusivamente para tu sistema operativo y programas entonces te recomendaría que en un disco mecánico que vas a ocupar menos porque a lo mejor iba ya vas a guardar archivos vas a guardar este vídeos música programas etcétera lo que vayas a guardar pues ya se utiliza menos lo vas a utilizar en las situaciones que quieras no quieres escuchar música y estar con word pues no vas a exigirle mucho que estar abriendo utilizando windows utilizando programas utilizando escuchando música que era lo que hacemos anteriormente entonces yo te sugiero que hagas que compres dos discos uno de un tera que comentaba hace rato de mecánico y te compres uno de estos vas a funcionar de lujo es lo que se está manejando comúnmente hoy en día en los pc gamers y bueno pues ya hablando de discos de estado sólido pues corsar ya sabes que corsar no se va a quedar atrás ya hizo este memoria ram ya está batallando ahí con con la ram con con las tarjetas de vídeo también y pues también se mete en esto de los discos duros y pues bueno ya esto es como para un pc gamer que quieren montarse en la batalla del master race yo la verdad no no gastaría no te recomendaría que gastes en algo así pero pues ahora sí que es la elección de cada quien y bueno vamos por otro lado porque vienen los discos m.2 de estado sólido m.2 que es esta nueva tecnología que ya no se conecta como comúnmente se conectan o un disco duro mecánico o un disco duro de estado sólido este ya se conecta de manera diferente pero éste tiene mucho más poder de velocidad macho no voy a decir que mucho mayor almacenaje aunque aquí vemos en la parte de arriba en el este 960 pro de la marca samsung que es de 2 terabytes y la verdad es que estos discos de estado sólido es la nueva generación pero son bastantísimo bastantísimamente caros y la verdad es que como es nueva tecnología son muy caros y la verdad es que éste pues tiene la ventaja de que duran más que los de estado sólido duran más que los mucho más que los mecánicos su lectura es mucho más rápida mil veces más rápida que un mecánico entonces de cuenta que tú prendes tu computadora abres windows en un parpadeo así te lo digo tal cual no más no te vas a tardar como antes que les tardaban un minuto o dos minutos en prender tu computadora hasta cinco minutos algunos con esos en un parpadeo no más de 10 segundos se va a prender tu computadora sin problema alguno pero este la desventaja pues es el precio el costo beneficio es bastante caro yo creo en exacto en este momento y bueno pues están en esos tres tamaños que vemos y tú no no hay no hay ninguna diferencia ninguna ventaja entre tamaños todos trabajan igual dice que no tener una parte diferente de la tarjeta madre que tendrás que comprar una tarjeta madre que tenga este slot es un mes lo especial para estos discos que no vienen en todas las tarjetas madre es ya estamos hablando de una tarjeta madre de gama media alta de tipo gamer precisamente para que puedas instalar estos estos discos duros de m.2 la verdad es que son la maravilla son muy buenos repito la verdad es que si son muy caros son muy caros y pues bueno hablando de estos pudieron te voy a hablar de marcas porque el rey de la colina se la lleva intel optan que es el mejor el mejor de este ahorita el más rápido el súper veloz el más rápido que existe hasta el momento en cuanto a discos duros pero la verdad es que su precio es bastante bastante elevado y bueno pues ya con esto ya que tenemos la base esencial para armar tu computadora ya después hablaremos del gabinete ya hablaremos de periferia de lo que serían de este teclados mouse pero pues bueno tú que estás dispuesto hasta no estás dispuesto a gastar para comprar tu computadora todo mi opinión cómprate un disco duro de estado sólido de 120 gb cómprate un disco mecánico de un tera y con eso vas a estar de maravilla te lo juro yo que va a estar de maravilla con tu pc master y pues bueno si no tienes el presupuesto pues con uno mecánico aunque la desventaja que vas a tener es cuando se te llega a fallar el respaldo que pierdas archivos que ya me ha pasado he perdido varios como cinco discos duros mecánicos y he tenido el gasto que he tenido que comprar que es preferible mejor tener uno de estado sólido y no estar este puedes formatear las veces que quieras sin que se dañe y este no no respaldar y no ya no he sufrido de comprar nuevos discos duros pero pues bueno esa es mi recomendación en cuanto a los unidades de almacenamiento pues bueno ya despidiéndonos en esta sección de ganomex pues tú opinarás cuál será mejor tu decisión si quieres que te ayudemos a armar tu computadora que tenemos opiniones orientaciones sobre los unidades de almacenamiento escríbenos en la caja de comentarios yo no soy yo no me dedico no quiero hacer este negocio de esto de las computadoras yo te doy mi opinión lo que he vivido mi experiencia como pc ya tengo un poquito más de 10 años en esto de las computadoras desde que inicié y pues bueno yo te doy lo mejor sin meterme tantos datos técnicos para que tú vayas confiado comprar tus unidades recuerda que si vas a las plazas de tecnología y todas esas tiendas te pueden ver la cara te pueden decir que te van a vender lo mejor y no es verdad mejor consulta están estos vídeos pregunta está por demás investigues no es más bien no está por demás investigues y que te quites de la duda y cuando vayas a comprar vayas ya por algo en específico nunca te dejes engañar por estos tipos porque se van a vender gatos por libre pues ya me despido yo soy Dracom buenos días buenas tardes buenas noches y esto fue el disco duro en PC Master Rise nos vemos hasta la próxima 2 2 3 2 2 3 5 6 5 6 7 6 5 6 6 6 6